Saludos a todos los internautas, me encuentro en el monumento nacional de las coloradas en el sur de la provincia de Granma que ha sido escenario desde horas bien tempranas del acto de recordación por el aniversario 64 del desembarco de los expedicionarios del yate Granma. La efeméride que recuerda el 2 de diciembre de 1956, la epopeya que protagonizaron los 82 expedicionarios del yate Granma fue recordada desde este sitio que es monumento nacional. 82 jóvenes granmenses desarrollaron el desembarco simbólico de aquel 2 de diciembre. A mi lado se encuentra Jairo Quiñones Matos, quien es el vicepresidente provincial de la FEM en Granma que ha sido uno de los protagonistas de esta mañana, uno de los jóvenes que ha formado parte de la reedición 64 del desembarco simbólico. Muy buenos días para ti Jairo, quisiera que nos comentaras a todos los internautas cómo ha sido la experiencia, que es la primera vez que protagonizas el desembarco simbólico y como joven granmense, como joven cubano, qué simboliza para ti y para el resto de los que protagonizaron este hecho, esta mañana tan histórica y tan de recordación y de homenaje. Buenos días para nosotros los jóvenes granmenses ha sido un orgullo, porque muchos de los que estuvimos aquí reeditando este acto simbólico, muchos es la primera vez que venimos y nos sentimos sinceramente muy confortados porque volvimos a retomar aquel hecho tan importante para la Revolución Cubana y nos sentimos emocionados principalmente porque no es lo mismo desde un aula que un profesor nos imparte el contenido a uno que está aquí vivirlo, sentirlo, ver por donde caminaron los mismos pasos, nosotros los vimos y tener un intercambio directo con la historia, porque no solamente fue el hecho de hacer el recorrido, sino también de que tuvimos intercambio con muchos de los que participaron, nos comentaron cuáles fueron las vivencias, cuáles fueron los tropiezos que tuvieron durante el camino, pero aún así ellos reafirmaron la decisión de luchar, de continuar y esa misma convicción la tenemos nosotros los jóvenes granmenses que nos hemos comprometido a hacer la continuidad de esta revolución y decirles que es un orgullo para la Fren Granmense haber participado acá porque estamos cumpliendo 50 años y uno de nuestros principales orgullos en la campaña por el 50 aniversario es haber participado con 25 estudiantes en la revisión de este acto simbólico. Muchísimas gracias Jairo y sin dudas ha sido toda una nueva experiencia, pero una nueva experiencia que van a recordar estos 82 jóvenes que hoy fueron protagonistas del desembarco simbólico en el aniversario 64 de la recordación de la epopeya del Granma. Este año con características especiales, pues en el país se cumplen las medidas para el enfrentamiento a la COVID-19 por lo tanto ha sido un acto con la pequeña participación, no ha sido masivo como en otros momentos pero sin dejar de pasar el simbolismo de esta fecha tan importante para todos los cubanos. En este 12 de diciembre de 2020 se recordó el ejemplo de Fidel, el ejemplo del resto de los expedicionarios del Yate Granma que el 12 de diciembre de 1956 desembarcaron por las costas nicereñas en el sur granmense para abrir una nueva página en la historia de Cuba que marcó el inicio de la última etapa de nuestro proceso de liberación nacional. Ha sido una mañana de homenaje, una mañana de tributo, una mañana de recordación y una mañana para seguir el ejemplo y ser continuadores del legado de esos 82 hombres que no importaron los sacrificios para poder desembarcar por aquí, por estas costas y poner proa hacia la libertad. Muchísimas gracias por este contacto y seguiremos informando en otras oportunidades desde el sur granmense para todos nuestros internautas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.